Vamos a hablar con Soledad Urrutia, que es referente de la CTEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Por qué? Porque está participando de lo que fue el corte de puentes, tanto de Nauquén Chipoleti como del tercero, y el pernocte, como no ocurría desde el año 2003, en los puentes. Pasaron la noche, o sea, pasaron el viento e hicieron noche, y anoche refresco. Soledad, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sabíamos que iban a hacer una conferencia de prensa a las cuatro para anunciar que iban a hacer, y está, te digo, en medio mundo, preguntando qué va a pasar con los puentes. Sí, mirá, nosotros ahora, bueno, estamos por empezar ya la conferencia de prensa, han llegado también otros sindicatos que se vienen a solidarizar con este acampe, y para ver las medidas que vamos a tomar la semana que viene. La verdad que hemos estado llamando al gobierno de la provincia, nos tienen a las vueltas, nosotros ahora a las seis de la tarde levantamos el corte de los puentes, de los dos puentes, y ahí vamos a ver qué hacemos la próxima semana. Está bien, por lo pronto se van ahora. Ya, a las seis de la tarde levantamos. Y no vuelven. No, no. No, no, por ahora no. ¿Tuvieron comunicación? Porque ustedes pretendían una respuesta. Sí, sí, una respuesta que... No, 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 salvo que no tenían nada. Por eso tenemos que ver las medidas de la próxima semana, que hay un acercamiento del gobierno provincial, un acercamiento que nosotros le veníamos pidiendo hace muchísimo tiempo. Nosotros en marzo, habíamos cerrado que en octubre lo sentábamos, en octubre nos pidieron a las vueltas, sin querer centrarse con nosotros, tratando de dar, sobre todo en esta situación de pandemia, que las organizaciones sociales hacen el laburo, que el Estado no llega, que el Estado provincial no llega a dar a los barrios populares, a la cantidad de gente que nosotros tenemos, a la cantidad que se quedaron sin laburo, a los que laburaban en el sangue, a los que laburaban en la feria del trueque, a los que laburaban en negro, y donde las organizaciones sociales durante la pandemia hicimos un laburo muy grande, y el cual lo seguimos haciendo, a pesar de estar concentrados y movilizados, nuestros merenderos y nuestros comedores siguen abiertos, porque sabemos que esa es una primera necesidad, que no podemos dejar a la cantidad de familias que sostenemos diariamente, sin un plato de comida o sin su taza de leche para los pibes. Está bien. O sea que no se descarta que la semana que viene puedan volver a los puentes. No descartamos, todavía no hemos hablado bien ninguna otra medida que podamos llegar a tener, seguramente con los referentes de las organizaciones sociales, nos sentaremos, después de pasado de esto, mañana, a evaluar la situación. Para nosotros esto también es algo muy difícil, el movilizar a un montón de personas, a miles de personas a los puentes, es una situación bastante complicada, pero no nos queda otra, nosotros con el gobierno provincial veníamos tratando de hablar hace mucho tiempo, y ellos sin darnos ninguna solución, a pesar de la pandemia tan fuerte que tuvimos, el Estado provincial a nosotros nos aportó para la pandemia, los litros de lavandina, a nosotros nos están dando para 100 pibes cuando tenemos 450 pibes todos los días, así que es bastante difícil la situación que pasamos, nosotros le demostramos un montón de veces la cantidad de trabajo que hace las organizaciones sociales, y cómo lo podemos hacer, nosotros queremos trabajar en los barrios, hay una ley nacional de barrios populares donde las organizaciones sociales estamos adheridas, las que hicimos en el legamento de los barrios populares, y queremos laburar, le buscamos mil formas para laburar, le presentamos un montón de proyectos para poder trabajar, y aún así no los quieren aceptar. Soledad, gracias por estos minutos, es muy amable. No, no, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Bueno, a las 6 de la tarde se liberan los cortes en los puentes, desde el 2003 que no hay un corte de puentes sobre el lado neuquino, porque alguno me va a saltar con los cortes que hubo en Río Negro, no, del lado neuquino, el último que se protagonizó en el 2003, lo llevó adelante el gremio docente Aten, cuando Arturo Nahuel en vida era secretario general, antes de las elecciones, que reeligieron a Jorge Sobis, recuerdo con el 57%, y una madrugada luego, o antes del comicio creo que cayó la policía, y se retiraron voluntariamente del lugar.